Trataré Si preguntas Que siento Todo Que desde hoy Te haré sentir Todo el amor que llevo dentro Deja que sigas Mordiendo De los labios Como si esta fuera La última vez Y es que soy ella Que perdía Y te juro amor Sentí Que me moría Si te ibas de mi vida Y fuéramos despertar Y ver que solo fue una tonta Pensadilla Y es que soñé Que te perdía Y por eso voy a verte Mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti Mi vida Te lo juro No podría ¡Bravo! ¡Bravo! cuộc locos Sigamos No Venga Deja que sigas Y murdiendo de los labios como si esta fuera la última vez Y es que soñé que me perdía y te juro amor sentí que me moría Si te ibas en mi vida y fué hermoso despertar y ver que solo fue una tonta pesadilla Y es que soñé que me perdía y por eso voy a amarte mucho más todos los días Saborearte en cada beso, regalarte mi alegría y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría, sentiría que mi universo sin tu amor no existiría Nunca habría en mi tristeza, mi corazón se detendría y me ahogaría esta guría Y es que soñé que me perdía y por eso voy a amarte mucho más todos los días Saborearte en cada beso, regalarte mi alegría y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría No podría No podría No podría Se los juro No podría Gracias Gracias Muchas gracias Buenas noches señores Buenas noches